¿La carta decía algo más? No, solo una dirección. ¿Están aquí para traducir? ¿Traducir a quién? Para los pacientes de Chernobyl. Me asignaron el ala infantil. Buenas noches. Tuvieron que mudar a los pacientes habituales a otros hospitales de la ciudad. No imaginábamos que iban a ser tantos. No, ni nada de carta. Dígale, por favor. Soy el niño. No me da. Si no me gusta el teatro. Le estoy, ¿y tú? Somos traductores, no especialistas. ¿Con quién puedo hablar? Así que encontré la manera de iniciar con esto, Amal. ¡Vociste ser enfermera! Tú escogiste. Yo no leí nada de esto. Estos chicos tampoco. Romano. ¿Tú hablabas en russo? ¿Qué? Yo no quiero más de la ciencia. Me gusta esto. Gracias. ¿Quieres el doctor ahora? Eso no me da. No se me. Eso sí me lo creo. Y tu morazón. Hoy no vamos viajar en transporte. Pero yo siempre voy a ir a ir a ir a ir a la ciudad. Debería sentirte muy orgulloso Gracias por ver el video